¿Qué pasa Warzoneros? Bienvenidos un día más al canal y presta mucha atención porque la información que hoy voy a soltar aquí le va a servir de muchísima ayuda. A menudo y por no decir siempre, los jugadores de Warzone estamos buscando el arma meta, cuál es el arma más rota, cuál es el arma que más hace daño y es algo que nos quita el sueño y que todos los creadores de contenido estamos todo el día hablando y algo pues bueno, que está en la boca de cualquier jugador de Warzone y cualquier persona que juega este jueguito. Pero hay algo que es más importante incluso que un arma meta o más importante incluso que un arma sea buena o sea mala. Y sí señores, son los accesorios. Porque al final los accesorios son los que hacen que un arma sea buena o sea mala. Son los que convierten un arma en meta o no. Son los que hacen que la RAM no fuera meta y que la RAM sea meta ahora. Son los que hacen que se transforme una patata en una pieza de arte. Así que por eso he creído conveniente hacer este vídeo y decir Bueno chicos, vale, muy bien, las armas meta son las que son, lo que queráis. Pero ¿y los accesorios? ¿Cuáles son los mejores accesorios que pueden convertir un arma que tú piensas que puede ser buena en meta? Un arma que tú piensas que dices, bueno, nadie la está utilizando, pero a lo mejor si hago una buena clase puede ser un arma muy buena. ¿Cuáles son esos accesorios que te van a ayudar a hacer las armas meta y a que tu arma sea muchísimo mejor? Bien, pues eso es lo que te voy a hablar hoy aquí. Trece son los que he cogido, no hay que ir a hacer una lista extensísima. He cogido trece entre bocachas, empuñaduras delanteras y miras. ¿Por qué no he metido cañones y demás? Porque ya cambia mucho entre cada arma y es muy lío. Lo he hecho de una manera genérica, son accesorios que podéis poner en un montón de armas que comparten muchísimas armas. Y creo que son los más importantes, ¿vale? Son trece, no hagáis la rima fácil. Así que nada, no te voy a enrollar más. Vamos al lío, apunta, porque te lo vas a pasar muy bien, señorito. Recuerda, suscripción y campanita si te gusta este contenido, si te sirve este vídeo. Si quieres apoyarme y recuerda que en dos días llega la temporada 2, va a haber un montón de armas nuevas. Vamos a crear nuevos metas con estos accesorios, va a haber un montón de novedades. Y si te gusta el vídeo y quieres enterarte de todo, dale ahí, señor. Gracias y al lío. Ok, señoritos, pues vamos a empezar por algo muy sencillo, ¿vale? Lo primero de todo, las miras. Simplemente creo que he cogido tres, ¿vale? Son tres, os las voy a decir muy rápido. Porque al final es algo estético y no es nada que vaya a cambiar mucho el arma. Pero bueno, en cuanto a retroceso visual y esas cositas, sí que cambian. Y hay tres que son las más usadas, ¿vale? Para lejos, siempre la mejor, la Corio Eagles Eye. Hay algunas que están bien y tal. Pero la más famosa, la mejor, la que menos retroceso visual y la más limpia, que es algo muy importante. La que menos nos ensucia nuestra mira es la Corio Eagles Eye, ¿vale? La voy a poner un momento para que la veáis. Ya sabéis cuál es. Es esta de aquí. Como veis, es bastante top. Tengo el volumen súper, súper alto. Como veis, va bastante, bastante guay. Y bueno, esta es la SA, pero el arma da igual en este momento, ¿vale? Lo único que queremos es la mira. Pasamos a la siguiente. Otra mira que me parece bestial, sobre todo para su fusiles, ¿vale? La otra era para fusiles de asalto. Para su fusiler, mi favorita es la Nidar modelo 2023. ¿Por qué me gusta esta mira? Pues que es redonda. Y en el 99,9% de los casos, con que metas al enemigo en el círculo, le vas a dar las balas, ¿vale? Con el aim assist que hay, le das todas las balas. Para que la veáis, la pongo un momento por aquí. A ver, un segundito. Y ya veréis, va bastante bien. Y nada, pues una mira, chicos. Ya os digo, las miras os las digo rápido porque no es algo hiper, hiper importante. Pero bueno, quería meterlo en este vídeo porque creo que tiene que estar. Miras tiene que estar, yes or yes. Entonces, la Nidar 2023, ¿vale? ¿Veis? Metéis al bicho en el agujero y le dais todas las balitas. Next. Y la última mira que os voy a recomendar es la Reflector MK3. Para mí es, o sea, de las de cortas distancias, es mi segunda favorita, ¿vale? Me gusta más la que os he dicho, la anterior, la Nidar. Pero bueno, esta también está bien. Puede gustaros. Es limpia porque no tiene parte de arriba. Os he dicho antes lo de la limpieza de las miras es importante. Entonces, bueno, puede estar bien también. Podéis utilizarla si os gusta. Esto va, ya sabéis, que solo es estética. Al final, tienen el mismo retroceso visual. Son más o menos igual de limpias. O sea, que lo que más os mole. Ojito aquí porque ahora ya entramos en terreno duro, terreno importante. Bocachas, ¿vale? Os voy a decir, bocachas, meta, que hacen armas meta para fusiles de asalto. Lo que para mí son las mejores bocachas para cualquier fusil de asalto. Mientras haya una ligera o lo que sea. Y luego, las de subfusiles, ¿vale? Como ya sabéis, bueno, las tenemos aquí las dos. Una ladita de otra. La Jack, la quiero meter, sí o sí. Está un poco nerfeada ahora, no pega tanto. Y tiene una contra muy, muy importante. Y es que sales en el minimapa de tus enemigos con flechita y durante más tiempo. Y esto es bastante, bastante malo. Además, la han nerfeado un poquito y tenemos una ahora que es el supresor de fogonazo de compensador Zen 35. Esta que está al lado. O sea, la que está al lado de la Jack. Son dos de los que os quiero decir. A ver cómo mire la lista. Sí, aquí lo tenemos. Son dos de las bocachas mejores para controlar el retroceso ahora mismo. Y súper, súper imprescindibles para fusiles de asalto o armas de largas distancias, ¿vale? Yo estoy ahora con la de supresor de fogonazo de compensador porque tiene un retroceso visual bastante bajo. A pesar de que esta estadísticamente nos quita más retroceso, la de al lado tiene un retroceso visual bastante, bastante bajo. No sé si es un bug, no sé si lo nerfearán, si no, o qué van a hacer. Pero a mí me flipa. Os voy a enseñar cómo va porque es un auténtico láser, señores. Hace que el retroceso sea muy fácil. Mirar cómo va el arma con la del supresor del fogonazo, ¿vale? Va bastante mejor que con la Jack. Y además no sales tantísimo tiempo en el minimapa. Pero es un auténtico láser, tío. Si la RAM era láser, va mucho mejor ahora. Es una auténtica locura. La clase la tenéis por mi canal, ¿vale? Le cambiáis la bocacha y ya está. Entonces hemos hablado del compensador ZEM35. Es la que está al lado de la Jack y es la que habéis visto. Y la Jack, ¿vale? Os voy a poner la Jack un momento para que veáis que efectivamente como que bota un poquito más, ¿veis? Bota un poquito más. Es otro láser porque está rotísima. Pero recordad que esta tiene la contra de que salimos en el minimapa mucho más tiempo. Entonces, bota un poquito más y además sales en el minimapa. Así que yo por ahora, la verdad, que prefiero el compensador de fogonazo. Pero vamos, podéis utilizar las dos. Pero ojo, porque esto aquí no acaba y no podía dejar fuera al mejor silenciador para todos los fusiles de asalto y para largas distancias que es el silenciador VT7 Spiritfire, ¿vale? Este es uno de los más conocidos que hemos empezado a usar. Que me muero. Hemos empezado a usar todos y la verdad que va bastante bien. Aparte de control de retroceso, va bastante velocidad y bala. Que en muchas de las armas es bastante importante. Y bueno, no salimos en ningún momento en el minimapa. Que es algo también que nos beneficia mucho. Si cambiamos a sus fusiles, el Jack, por supuesto, lo metería también. Pero como ya hemos hablado de él, no lo voy a hablar más ahora. También querría meter uno que me gusta a mí mucho, que te quita mucho retroceso y no sales tanto tiempo en el minimapa. ¿Dónde está? Que tiene que estar por aquí. Este de aquí. A mí el Pendulum me gusta mucho, sobre todo con la HRM9 y el cañón largo. El arma está bastante, bastante top. No sé con esta cómo estará. Pero si le ponéis el Pendulum, va bastante bien también. No va tan bien como el otro, pero va bastante bien. Y no sales tanto tiempo en el minimapa, ¿vale? Esto en cuanto a controlar retroceso de sus fusiles. A mí el Pendulum es uno que me gusta bastante. Y si los que buscáis es un poquito más de velocidad de bala y alcance de daño, como silenciador, aparte del primario, que ahora os lo voy a enseñar, que sé. Simplemente lo que hace es que no salgamos en el minimapa, pero no nos aporta nada. Este nos da velocidad de bala y alcance de daño. Que bueno, puede estar bien en algún arma si le controlamos el retroceso con otro accesorio por otro lado. Pero vamos, de silenciadores me gusta muchísimo. El Sonic este. ¿Y dónde está el otro? Y este. Y el silenciador Shadow Striker porque este directamente es indetectable al radar y no te quita nada. O sea, como veis aquí, no hace nada. Simplemente no sales en el radar. Cambemos de tercio y vamos a empuñaduras delanteras. Muy importante esto, sobre todo para los fusiles de asalto. También os voy a decir de fusiles de asalto y de subfusiles. Las de subfusiles, bueno, excepto una que os voy a decir, van a ir más para movilidad, ¿vale? Os voy a decir primero las de fusiles de asalto. La más famosa, la que todos conocemos, la que es como una V, esta que veis aquí ahora mismo. La de apoyo pesado Bruen. Es bastante buena. Te quita un poquito de retroceso vertical. Pero bueno, el retroceso vertical es el más fácil de controlar. Simplemente hay que darle un poquitito al joystick izquierdo para abajo y se controla ahí. Entonces es un retroceso que es fácil de controlar. Y a priori nos quita muchísimo retroceso horizontal y de culata. Entonces los retrocesos van a ser muy fáciles de controlar. Bueno, ya sabéis que la rama ahora mismo es un láser. Es un ejemplo muy fácil para que veáis. Pero vamos, es de los más fáciles. Si veis que tiene mucho retroceso vertical y no podéis ponerle esa porque el arma se lo alejísimos. Tenemos otro que me gusta a mí que es el vertical Bruen Pivot. Este lo que hace es darnos, nos ayuda mucho con el retroceso vertical, con el retroceso de culata. Y nos quita un poquito o nos añade un poquito de retroceso horizontal. Que dependiendo del arma puede venir mejor o peor. También va bastante bien y hace que las armas sean bastante láser. Pero ya ahí tenéis que ver a vosotros qué se os da mejor. Y qué preferís, si tenéis retroceso un poquito de retroceso horizontal o retroceso vertical. A lo mejor yo qué sé. Se os da mejor llevar el retroceso horizontal. Entonces, como veáis. Pero vamos, en este caso el arma va bastante mejor con la otra. Hablando de subfusiles, vamos a hablar de dos muy parecidos que yo de vez en cuando dudo. Aunque creo que el rey de subfusiles se ha hecho este de aquí, ¿vale? El tope de mano DR6 que da movilidad un montón, da velocidad al apuntar con la mira y esas cosas. Y eso es muy importante. El otro que podría estar muy bien es el tope de mano XRK, el primero, ¿vale? Son muy parecidos, pero te da un poquito más de velocidad al apuntar con la mira el DR6. Y creo que por eso está ganando. Estadísticamente es un poquito mejor. Y creo que por eso gana, ¿vale? Pero podéis probar los dos. El primero creo que tiene un poquito más de movimiento. Y el segundo tiene más velocidad al apuntar con la mira, ¿veis? Velocidad de movimiento al apuntar con la mira. El primero tendría más 10, este tendría más 7. Pero claro, la velocidad al apuntar con la mira es mayor en uno, en otro. Pues ahí tenéis que ver. Los dos están bastante rotos, ¿vale? Quería señalaros estos dos. Tanto el primero como el tercero. Y luego hay uno que me llama a mí mucho la atención, que me gusta mucho y tenía que meterlo aquí sí o sí. Que es algo que es muy extraño y por eso es tan potente y tan bueno, ¿vale? Y es una empuñadura delantera. Normalmente las empuñaduras delanteras cuando te ayudan con el retroceso te quitan movilidad. Y cuando te ayudan con la movilidad te dan retroceso. Bien, pues esta de aquí, la que está así como truzada y es un palo, empuñadura vertical SL, te ayuda con las dos cosas y por eso me parece tan increíble y tan especial. Porque es una empuñadura que te ayuda con el retroceso y te da velocidad. Como veis, te ayuda con el retroceso por culatazo, retroceso vertical y aparte te da velocidad al apuntar con la mira y tiempo de espintar a disparar. Entonces, es bastante top para subfusiles que tienen mucho retroceso. Porque te ayudan con el retroceso sin penalizarte en esa velocidad que necesitas para un subfusil que me parece increíblemente importante. Entonces, bueno, dependiendo de las necesidades que tengáis con un arma, puede ser un accesorio bastante interesante para vosotros. Por eso, o sea, tenía que estar aquí, tenía que estar. Y poco más que añadir, señores, estoy totalmente seguro de que este vídeo te ha servido para algo seguro. Algún accesorio que no sabías o algo. Y si lo sabías todo, enhorabuena. Eres un buen warzonero y sabes un montón, señor. Gracias por apoyar. Recuerda, suscripción y campanita si es la primera vez que estás por aquí. Y te ha gustado el vídeo y te va a servir. Vienen un montón de armas, un balance de armas, nueva temporada, rankets y un montón de información. Y si eres un warzonero y te gusta warzonero y quieres saberlo todo de mi mano y te caigo bien, pues deja ahí la sub. Gracias por estar por aquí, señores. Adiós, nos vemos en Twitch, Instagram y Twitter. Que lo tenéis ahí todo en la descripción. Chao, chao.